Estaba con el monitor, ahora estamos con Ministerios Asociados Family ID. Paolo Mena, Karen Arriaga, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien, Merito. Hola, Benito. Siempre un placer, un gusto estar aquí contigo. Nos encanta este espacio que tenemos de conversar. Sí, porque conversamos bien distendidamente y hablamos de temas que a la gente le interesan y que vivimos diariamente, como son el tema de las emociones. De repente estamos, sobre todo con adolescentes, justo estábamos con World Vision hablando del tema de los adolescentes, que es difícil que entiendan también las emociones, cómo van cambiando, porque no es niño, tampoco es adulto y pasa, pero también los niños pequeñitos, cuando se adaptan, van empezando a crecer, tienen sus carácter, todos tenemos nuestros temas, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos eso en la familia? Y hoy día vamos a hablar de ese tema, un tema que lo vivimos y lo palpamos diariamente y de repente también nos pasa con más hijos que no sabemos muy bien tampoco cómo manejarlo. Y de repente pasa que hay niños o niñas más complicados, que uno dice que son más complicados, pero no, quizás no es la forma en que los estamos llevando. Y no solamente las emociones a nivel de niños, sino las emociones también de nosotros los papás y también todos los... cómo tú demuestras tus emociones y realmente, ¿cómo aprendiste a poder trabajar también con tus emociones? Así es, porque todos somos un mundo distinto y eso es lo que a veces nos frustra decir, pero ¿cómo no piensa o no siente lo mismo que yo? Es que ninguno va a poder pensar, porque cada uno tiene un mundo psíquico dentro de su vida, de su mente, entonces es imposible poder decir, Paolo, ¿qué estás pensando? Paolo jamás me va a poder decir todo lo que está pensando. Pero lo importante es conocernos cada uno de nosotros. Y ahí yo creo que está la clave para poder manejar bien nuestras emociones. Porque sin duda hay emociones que nos dan alegría, ¿no es cierto? Hay emociones que nos hacen sentir bien, pero hay otras emociones que nos hacen sentir triste, nos da ira, ¿no es cierto? Pero ¿será malo tener ira? No es malo, claro, dependiendo en el momento en que tú necesites ocupar esta emoción. Pero ninguna de las emociones que tenemos como seres humanos, con lo que Dios nos creó, son malas, sino que debemos conocernos y debemos saber ocupar estas emociones. Karen, me hacía la pregunta ayer, ¿qué pasa cuando te iráis? ¿Es buena la ira? Y yo, porque uno de repente empieza a cuestionar algunas cosas, me dicen, no, no es mala la ira, porque ¿qué pasa en el caso si a Agustín y a Tomi viene una persona a atacarla? ¿De qué forma tengo que manejarme yo? Manejar la ira para poder alejar a esa persona. Estamos hablando de un caso extremo. Claro, porque en ese momento, sí, claro, voy, va Paolo, voy yo, de ellos de la mano y viene alguien y quiere quitarmelo. Yo no puedo actuar triste, no me puede dar tristeza en ese momento, ni alegría. Voy a actuar con ira porque quiero rescatarlos de ese momento. Tengo que actuar de una forma que me dé esa fuerza de poder, no sé, quitárselo a la otra persona y actuar bien con la ira. Pero en cambio, si actúo mal de la ira ofendiendo a alguien, queriendo pegarle a alguien, obviamente ahí está mal enfocada nuestra ira. O sea, tiene que ver también con el autocontrol y de conocernos hasta nuestros límites también y nuestros, quizás como talón de aquí, le decís así como decir, esto a mí me molesta mucho. Entonces yo tengo que aprender quizás a respirar los 10 minutos, que anda a darte una vuelta primero antes de eso. También es bueno tener esas técnicas. Bueno, no todos somos iguales. Quizás muchas veces incluso va de la mano con algún tema médico, algún tipo de enfermedad. Porque ahí yo creo que hay que ver. Si no tienes autocontrol, quizás hay algo más. Que también es bueno verlo. Porque hay gente que, por ejemplo, se pone sumamente violenta o no piensa y empieza a insultar. Y ahí ya se pierde absolutamente el tema como de la armonía familiar. Así es. Pero eso todo parte en nuestra niñez. Yo como viví mi niñez es como voy a enfrentar las situaciones cuando grande. Por ejemplo, el tema del miedo. Si yo voy por la calle y me enfrento a un perro. Si a mí nunca en la niñez me pasó algo con un perro, yo voy a ir, lo voy a acariciar. ¡Qué lindo el perro! Si a mí un perro me mordió de chica, yo le voy a tener terror a los perros. Entonces todo va en función de cómo enfrentaste una situación que ocurrió en tu vida a cómo yo lo voy a traer hoy en día a una situación que me pase. Es un modelo muy lindo que Albert Ellis, que es un psicoterapeuta. Creó esta teoría de que en función de algo que a mí me ocurre, yo voy a actuar de esa manera. Voy a valorar algo. Porque Paolo no va a actuar de la misma forma. Tú no vas a actuar de la misma forma. Yo no voy a actuar de la misma forma. Pero es un acontecimiento que nos pasa a los tres iguales. Pero de qué forma yo voy a enfrentar esa situación con lo que quizás viví de chico, con una circunstancia que vivía hasta de grande a lo mejor. Pero todo va relacionado a eso. Y situaciones. Mira, nos pasó algo el día sábado, estábamos viendo una película con los enanos y se nos corta la luz. Ya se está cortando la luz muy seguido. Yo, mi emoción fue de ira. Yo indignado. Aparte no era la primera vez. Indignado con CGE porque ya son como cinco veces que ya el tema ya me superó. Karen me dijo, ¿a mí? Yo no sentí nada. Dije, esto no depende de mí, no iremos a acostar. Nada que hacer. Nada que hacer. Y los niños, con miedo, porque tú sabes, los niños en oscuridad. ¡Ay, mamá, qué pasó! Pero todos te das cuenta que actuamos de distintas formas. Pero en una situación, el día a día, por eso. ¿Cómo reaccionamos diferente? Entonces, cuando estoy hablando de un grupo familiar, por eso hablamos de familia, ser intencionales, que cada situación que pasan, le va a afectar diferente. O sea, te va a afectar a ti diferente. Entonces, ¿de qué forma reacciono yo? O sea, pongamos el caso, estábamos hablando justo de un amigo que le robaron su auto en Porto Navo. ¡Terrible! Entonces, y tú te ponías en las circunstancias y empecé a hablar, yo habría sido esto y esto, otro. Pero él estuvo en una circunstancia que no sabemos cómo y cómo está. O sea, algo complejo el tema de saber manejar un poco el tema de la música. ¿Teníamos un videito? ¿Lo vamos a...? No sé si estará... No dice si tenemos un video. Que ya, ya tú me van a avisar cuando esté listo. Ya, porque eso nos enfoca de muy buena forma y esta es una película que yo creo que muchos papás han visto con sus hijos que intensamente. Y ahí se ve tan reflejado. Claro, esto, dice uno, es un dibujo animado, pero yo creo que es más para los adultos que para los niños y una buena técnica de cómo enseñar a cómo se forman las emociones dentro de nosotros. Y algo importante, Berito, es que hay pautas sencillas para gestionar nuestra forma correcta de las emociones. Y una de las cosas es conocerte. Como ya me lo habíamos dicho, conocernos nosotros. Conocernos, a aprender y a entender qué te perturba. ¿Cómo...? Sí, claro. ¿Qué es lo que te está perturbando? O sea, esto no viene de ahora. Por eso, el miedo, todas esas cosas. Es importante analizar. Son como tips que nosotros estamos dando. Primero es conocerte. Y después tenemos la identificar tus emociones. Entonces, ponerle nombre a lo que sientes. O sea, no es lo mismo que rabia, que rencor. No es lo mismo alegría, que emoción. O sea, ponerle nombre también. Entonces, hacer esto realista. No maximizar también de repente las emociones. Bueno, tenemos al Tommy que es un poco más cuático que el Agustín. Él reacciona de una forma muy diferente que Agustín. Entonces, tenemos que ir también. Usamos mucho esa palabra. ¡Qué descuático! Es muy usada esa palabra aquí. Porque vemos que la otra persona a lo mejor es más sensible a las situaciones. Pero ¿cómo eso te va a afectar tanto? Es que, ¿sabes qué? Me afecta porque a mí me sucedió esto. Pero a veces no sabemos entender a la otra persona. Porque, claro, como te decía anteriormente, no vivimos en su cabeza. No entendemos cómo él procesa estas emociones. ¿Qué le ocurrió en el pasado? ¿Qué situación vivió con sus padres? Que son muchos de los casos de que ocurren cosas con nuestros padres y que nosotros después las acarriamos toda la vida por no sanarlas, por no conversarlas. Karen puso un ejemplo muy fácil de entender esto de las emociones. Y lo voy a llevar a lo súper práctico. Yo, en mi casa, amo los animales. Entonces, estamos rodeados siempre. Yo cuido también perritos, etcétera, de repente. Y, obviamente, mis hijas están muy acostumbradas. Y tenemos gatos, perros. Siempre es un mundo así como zoológico. Es un zoológico. Y tengo una tía que es una de mis únicas familias. Ella está no tan mayor, pero es mayor. Y ella tiene un pánico tremendamente a los animales. O sea, da lo mismo que sea, no sé, una cosa chiquitita. Da lo mismo. El tema es que es una cosa peluda que ella no comprende. Y ella le da un pánico. Ya está predispuesta a llegar y a advertirme. Pero ella ya conoce lo que le pasa. Entonces, ha pasado también, que nosotros tenemos todo el cuidado cuando ella va a la casa, de encerrarlos. Así como, ya viene la tía, encerrámoslo, llevanse del segundo piso, llévatelo para afuera. Entonces, le cuidamos un poco el entorno, entendiendo que ella tiene una fobia. De adónde viene, no nos ha contado. Pero ella tiene la idea de que en algún minuto, cuando era más chiquitita, algo la atacó. Obviamente, ya es difícil, obviamente, sin tratamiento. Debería entrar, ¿no es cierto?, a un tratamiento que la ayude, que la haga superar ese tema. No pasa todavía. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y por supuesto, que increíble que, siendo un ser humano, ¿no es cierto?, tengamos esas dos emociones tan distintas. Una que le da full amor, como todos mis hijos y todo mi grupo familiar. Y ella que le da un pánico como si le atacara un tiburón. Te fijas, entonces, y el perrito quiere hacerle cariño. Y ella empieza a gritar, pero muy descontroladamente. Entonces, bueno, eso obviamente es un extremo de lo que estamos con. Estamos exagerando, pero me pasa. Vamos a ver justamente el video sobre lo que decían Paolo y Karen con respecto al manejo. Y lo más importante siempre es conocernos, saber cuáles son nuestros límites. Quizás nos pasó algo que explique por qué reaccionamos de alguna forma. Yo creo que esa es la base de todo para también tener una buena convivencia. Vamos a ver este video. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para desechos. No sé qué tienes, Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, no crees! ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no, 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 no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Por qué no soy alegría? Sí, se nota. ¿Verdad? Sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? ¡Ya va a investigar! Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Si ustedes nos pueden contar un poquito, porque en algún momento no se escuchaba, al parecer me decía, nosotros lo escuchábamos acá, pero si nos pueden contar un poquito, yo no he visto nunca estos bonitos, por ejemplo, debo decírtelo. Cuéntanos un poquito de qué se trata el video, porque no sé si quedó muy claro. Claro, ahí se trata de una niñita, de que sus emociones están dentro de su cabecita y las podemos ver, o sea, cada emoción va actuando en la forma de que ella quiere expresarse. Y ahí, en ese momento, alegría no estaba. Y alegría era como la que le daba todo el tema, que mantenía el control ahí, en medio de todas estas emociones que ella vivía, porque ella tuvo un cambio de casa. Entonces, imagínate para un niño lo que significa, quizás, dejar a sus amigos el lugar donde ella creció, donde nació. Entonces, todas estas emociones se vienen a reflejar ahora en esto, en donde alegría no quiere que tristeza toque nada, porque la tristeza le baja el ánimo, la ira también, si aparece la ira, deja toda una embarrada. Entonces, es muy linda esta película porque nos enseña cómo actúan nuestras emociones según el estado de ánimo que estemos, de lo que sucede a nuestro alrededor. Y obviamente, en esta pequeñita, en donde veíamos que también ahí estaba su mamá y estaba su papá en escenas más que siguen, después veíamos que también el papá, estaban sus emociones ahí, pero él estaba como desconectado pensando en nada, por decirlo así. Porque uno siempre piensa de que, claro, ¿qué estáis pensando cuando le pregunté a tu marido? ¿Qué estáis pensando? Y él te dice nada. Pero, ¿cómo no vas a estar pensando en nada? Y realmente no estás pensando en nada. Entonces, ahí vemos la diferencia que tenemos todos, papá, mamá, hijo, y por las circunstancias que también estamos viviendo. Quizás papás tuvieron que hacer este cambio porque quizás papá tuvo que cambiar de trabajo, pero esto afecta a un integrante de la familia con la emoción de la tristeza, de la pérdida. Entonces, ahí vemos que cada uno de nosotros vamos a enfrentar de manera distinta un suceso, un proceso, algo que viene a nuestras vidas. Así es. Pero véanla, es muy bueno. ¿Cómo se llama la película? Intensamente. Intensamente. Te ayuda mucho el tema de la emoción. Y también estamos hablando de los tips. El tercer tip es buscar ser asertivo. O sea, di lo que piensas sin herir. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? Decimos. Decimos, no, 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 es que yo digo las cosas, no. Sí, no, no, yo, 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 no sé, yo soy súper, súper empática. Creo que va a parte de la mano con la empatía. No, no puede ser sentir al otro lo que no le gustaría que lo hicieran sentir a uno. Yo creo que esa es la base como de todo y mis hijas en mes se los di. Claro, pero esa es una enseñanza que nosotros debemos transmitir. Eso tú lo trabajas. O sea, es importante esto, lo que nosotros hablamos en familia es poder trabajar con nuestra mujer, educarnos, es reeducarnos. O sea, si a ti no te enseñaron, bueno, date el tiempo y aprende. Es porque algo está pasando. Sí, claro. ¿Me entiendes? El otro tip es que tenemos, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. Nosotros cuando nosotros hicimos un tema de temperamento, y nosotros pensábamos que éramos temperamentos súper diferentes. Y de repente nos llegó nuestro checklist de nuestro temperamento. Y nos pareció. No. Súper diferente. Súper diferente. Claro. Y nosotros pensábamos que éramos otra cosa. Ah, mira. Entonces uno se trata de ser la mejor versión de lo que realmente te dijeron tus papás. Pero no es así. No es así. Entonces yo quiero ser la mejor versión con lo que yo he aprendido de mis emociones. Entonces es importante eso también. Porque a veces tendemos a ser nuestra peor versión. Pero ¿cómo sacamos eso bueno que tenemos? Porque todos tenemos algo bueno dentro de nosotros. Pero quizás no hemos sabido canalizar estas emociones. Porque quizás cuando me enojo, no sé cómo controlarme. No sé lo que me pasa cuando me enojo. Y ahí está en donde yo puedo conocer por qué me enojo tanto. ¿Por qué soy la enojona siempre? Le pasa a la mayoría de las mujeres. Pero es que iría enojona. A mí me pasaba mucho. ¿Por qué iría enojona? Hasta que tuve que empezar a conocerme. ¿Por qué el enojo siempre sale a relucir más? En situaciones donde debería tomármelo con más calma. Y también en pareja. Ustedes dicen algo que es súper importante. Pero te pasa que uno piensa que es de una forma. Y quizás en los primeros años funciona. Pero van a empezar a complicarse la vida. ¿No es cierto? Por X motivo. O algunos hechos que han ocurrido. O cambios de casa. Etcétera. Y tú te vas dando cuenta que en vez de afiatarse esa pareja. Se va separando. Y yo creo que también tiene que ver con esos trabajos que no se hacen. Quizás son muy distintos. Y eso también puede ser un complemento muy interesante. Pero no se ha desarrollado. Como ir de la mano realmente. Como que siempre han estado realmente no tan juntos como se pensaba. Yo creo que por ahí ustedes también me imagino en sus familias. Ven un poquito esa disfuncionalidad. Justamente que hace que finalmente terminen en una separación, por ejemplo. Claro. Lo que pasa mucho ahí cuando nos vamos separando. Es que claro. Tú vas viendo más las fallas del otro. Que lo bueno. Cuando estábamos enamorados. Que esto del enamoramiento dura como cuatro, tres, cuatro años. La etapa del enamoramiento es como que tienes una venda en los ojos. No ves nada malo. Aunque ya votó algo. Ya lo limpiamos juntos. No importa. No importa. Qué hermoso. Todo bien. Pero después pasa lo mismo. Pero ya no es tu misma reacción. Sí, es verdad. Porque nos vamos conociendo y vamos viendo más la falla. Entonces algo muy lindo que Sixto Porra nos enseñaba y que él es un exponente pero maravilloso en lo que es familia. Es poder hacer más pequeños esos errores. Porque si yo voy agrandando cada vez más esos errores, lo único que hace es irme separando más. Porque yo veo lo malo de Paolo. Paolo ve lo malo mío. En vez de decir, mi amor, ¿sabes qué? Todos nos equivocamos. Todos vamos a en algún momento a hacer algo mal. Pero ¿sabes qué? Vamos juntos. Sigamos. Sigamos adelante. Yo elijo todos los días enamorarme de cara. Mira, qué lindo. Me encanta. Me encanta. Elegimos eso porque es muy difícil no hacerlo habiendo tantos errores en cada uno de nosotros. Tantas circunstancias, tantas cosas que te pasan en el día a día. En el día a día, claro. Y mira, y lo último que para terminar, dice poner límite a los afectos que los demás ejercen sobre ti. ¿A qué se refiere esto? Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. Ese es un gran punto. Ese es un punto que podría ser como un programa sobre eso. Sí, ¿no? Y en verdad. Y esto abarca mucho. Entonces, lo que hablábamos recién de la gente tóxica, nos quita la energía. Y a veces, no es que queramos ser pesados y decir, no, sabés que contigo ya no quiero nada más. Pero, ¿sabés qué? Sí, realmente esta persona me quita la energía, me pone de mal humor y, no sé, nos congeniamos. No sé lo que pasará que no pasa lo bueno. Hay mucha gente así y es bueno como darse cuenta. Quizá uno no se quiere dar cuenta o se da cuenta y se hace como el tonto. Así, no importa, no importa. Pero sí, hay gente y, ¿sabés qué? Hay gente muy sensible que lo siente de muy pequeñito. Que de repente me pasa con una de mis hijas que me dice, es que me cae muy bien esta persona, pero prefiero no juntarme tanto porque, ¿sabés qué? Me agota. Termino, como que tiene mucho más cuerda que yo y la verdad es que yo me agoto. Entonces, ella dosifica la forma en que se junta con esa amiga que la quiere mucho, pero no sabe por qué, es un poquito agotadora y quizás tienes otra onda, pero bueno, son amigas y obviamente saca lo positivo. Eso es muy inteligente de parte de ella, ver que, claro, la agota, le hace esto, pero ella trata de buena forma llevar igual la relación, porque a lo mejor no la vas a cortar de una la relación. Si sos amigo, si son familiares, no puedes hacer eso. Pero quizás mantener más la distancia. Terrible sería que fueras marido. Ahí sí ya estaría terrible, porque es extremo. Ya ha pasado también, le vamos a decir, oye, este es un gran tema, tenemos que ser solamente gente tóxica, ¿cómo vamos a manejarla? No hay que tener relaciones tóxicas, eso es algo que te destruye finalmente. Así que, y lamentablemente hay personas que son así, porque tampoco nunca nadie les dijo que uno no puede ser tan invasivo, tan... No, entonces quizás hay también una autocrítica, una autocrítica. Les queremos dar las gracias. Gracias. Siempre entretenidos, interesantes los temas que tocamos acá, cosas que todos los días vivimos, a cada rato. También en ambientes de trabajo se vive. Así que es muy importante, porque esto es familia, y de repente la familia también está mucho más, pasan más horas de repente en el trabajo que en tu propia familia. Así que esto lo podemos aplicar a todo. Y en la iglesia también. En la iglesia, en distintos ámbitos que nos movemos, hay relaciones, y donde haya relaciones hay emociones. Lo importante es saber identificarlas, manejarlas, y ser empáticos. Eso yo creo que es un gran mensaje. Chicos, que tengan un hermoso día. Igualmente. Muchas gracias.